¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en la palabra virus? Pues seguramente en el contexto actual casi todos pensamos en el coronavirus y cómo esto nos ha cambiado la vida. La mayoría de nosotros seguramente cuando pensamos en un virus estamos pensando en una amenaza, en algo que acecha ahí fuera que podemos coger, que nos puede infectar y que nos puede complicar seriamente la vida. Y la mayoría de nosotros nos sentimos algo impotentes. Bien, mi objetivo hoy es que quizá cambiemos nuestra forma de ver los virus, cómo nos afectan y sobre todo darnos herramientas que nos permitan tomar el control de nuestra salud también relacionado con las enfermedades infecciosas. Por eso el título de la conferencia de hoy es, mis amigos, los virus. ¿Qué es lo primero que necesitamos entender cuando hablamos de virus? Bueno, cuando hablamos de virus estamos hablando, o lo que casi todos entendemos, estamos hablando de patógenos. Patógenos porque estos elementos que no están vivos, y esto nos lo han explicado muy bien, que tienen información genética, pueden, entre comillas, secuestrar nuestras células y producir enfermedades. Es lo que nos ocurre cuando tenemos la época de gripe, es lo que nos ocurre con los distintos coronavirus, o los virus adenovirus, que son los que producen los rescriados comunes. Y todos hemos vivido con estos virus, o cuando hemos pasado, algunos de nosotros, que no nos vacunamos en su momento, hemos pasado a la varicela, y la mayoría de nosotros cuando pensamos en gérmenes, cuando pensamos en bacterias, pensamos en hongos, pensamos en virus, pensamos en distintos parásitos que podemos coger, pensamos en las enfermedades que nos pueden producir. ¿Esto de dónde viene? Bueno, pues hay que remontarse un poquito atrás para entender la historia de la teoría de gérmenes, como vemos aquí. La teoría de gérmenes se la debemos a estos, fundamentalmente, para no remontarnos mucho tiempo atrás, a estos dos hombres que tenemos aquí. Por un lado tenemos a Luis Pasteur, que todos conocemos, de hecho el proceso de pasteurización se lo debemos a él, y por otro lado tenemos a Robert Cox. Vale, estamos, si nos situamos en el tiempo, estamos a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX surgen dos corrientes, aunque hoy la mayoría de nosotros solamente conocemos una de ellas, es la teoría de gérmenes, que buscan dar una explicación al porqué de ciertas enfermedades. Cuando se postula la teoría de gérmenes, básicamente lo que viene a decir es que hay ciertos patógenos, patógenos, virus, bacterias, hongos, como decíamos, parásitos, que pueden infectar nuestro cuerpo y producir determinadas enfermedades. Luis Pasteur fue el primero que lo postuló, y él era miembro de la Academia de Ciencias de París, en Francia, y en esta teoría de gérmenes, básicamente, nosotros somos agentes pasivos. Es decir, cualquier virus, cualquiera bacteria, una bacteria o un virus va a asociarse a una enfermedad, en concreto. Es decir, siempre es la misma bacteria, siempre es la misma enfermedad, siempre se manifiesta de la misma manera, independientemente de quién sea la persona que coge o que adquiere o que se infecta con ese patógeno. Bueno, las enfermedades infecciosas, de acuerdo a la teoría de gérmenes, siempre se comportan de la misma manera. Y hay cuatro postulados que planteó Robert Koch, que tenemos aquí a la derecha, que son los que hoy todavía siguen vigentes y en los que se basa la teoría de gérmenes. Básicamente, quiere decir que un gérmen, el que sea, la TN, virus, etc., está asociado a una enfermedad, que independientemente de quién sea el individuo, si tú te infectas con ese gérmen, vas a tener esa enfermedad, vas a desarrollar los mismos síntomas. Los cuatro postulados de Koch, que son muy sencillos, el primero es que si cogemos distintos individuos con los mismos síntomas, todos tendrán en común que tendrán abundancia de ese gérmen en concreto y que cualquier individuo sano no lo tendrá. Primer postulado. Segundo postulado, viene a decir que podemos seleccionar ese gérmen, aislarlo, purificarlo y multiplicarlo dentro de un cultivo. Una vez multiplicado, ese gérmen que está aislado del resto, si se lo inoculamos a un individuo sano, desarrollará la misma enfermedad con los mismos síntomas que el individuo original. Y si ese es un gérmen que le puede llegar a matar, analizamos el cuerpo de ese individuo, que puede ser una rata en un laboratorio, y podremos extraer ese mismo gérmen que será exactamente igual que el original del primer individuo de donde se extrajo, antes de aislarlo, purificarlo y multiplicarlo. Esos son los cuatro postulados de Koch. Bueno, pues esta teoría de gérmenes básicamente lo que nos dice es que nosotros no tenemos mucho que ver con el hecho de infectarnos. Somos más bien sujetos pasivos. Pero al mismo tiempo, mientras se postulaba la teoría de gérmenes, se postuló otra teoría, esta no es tan conocida, de alguien que era contemporáneo de Luis Paster, de hecho fue su mentor, que era un poco mayor, aunque murió más tarde, vivía más años, que es este señor que tenemos aquí, Antoine Béchamp. Antoine Béchamp postuló una teoría algo distinta, que era la teoría del terreno. ¿En qué se basa la teoría del terreno? Bueno, básicamente lo que viene a decir es que las enfermedades no tienen tanto que ver con un patógeno que te entra, te infecta, sino que tienen más que ver con cómo estás tú. Lo que dice la teoría del terreno o la teoría celular, que es como se conoce, que no prosperó y ahora explicaremos por qué, en su época, lo que viene a decir es que todo tiene que ver con el terreno y nada tiene que ver con el gérmen. Así, con los gérmenes en concreto, así como la teoría de los gérmenes viene a decir que hay, por cada enfermedad hay un gérmen que es el que la ocasiona, ese gérmen siempre tiene la misma morfología, mismo color y se comporta de la misma manera. Independientemente del sujeto en el que esté, la teoría del terreno lo que viene a decir es que esos gérmenes ya los tenemos dentro, están en nosotros, esas bacterias, esos virus. O sea, es completamente opuesta. Y que esas bacterias, esos virus, se van a comportar en nuestro cuerpo en función de cómo esté el terreno, de cómo esté nuestra salud celular, de que estemos en equilibrio, homeostasis o no, de si tenemos un sistema inmunológico equilibrado o fuerte o si no lo tenemos equilibrado o fuerte. Y que ese mismo gérmen va a cambiar su morfología, su función, incluso hasta su color, y lo que hace dentro de nuestro cuerpo, de tal manera que si el terreno está sano, ese gérmen va a ser beneficioso, va a producir efectos beneficiosos, anabólicos, es decir, va a participar dentro del proceso de mantener esa homeostasis, pero si el cuerpo entra en una fase de enfermedad, de decadencia, ese gérmen en concreto va a contribuir a terminar de destruir el cuerpo. Y esto es la teoría del terreno. Dos teorías opuestas que compitieron en su época y la que ganó, obviamente, que es la que conocemos hoy, y es en lo que está basada la medicina moderna, es la teoría de los gérmenes. ¿Por qué ganó? Bueno, pues entre otras cosas porque Luis Pasteur estaba muy bien relacionado, era muy amigo del que tenía el poder político en esa época en Francia, que era Napoleón III, y porque su teoría era más sencilla, simplificaba las cosas y permitía convertirla en un negocio. Si yo puedo atacar ese gérmen, que es el responsable de la enfermedad, yo no tengo ninguna responsabilidad de la enfermedad, he tenido la mala suerte de coger ese gérmen, si puedo atacar ese gérmen con un medicamento, y esta teoría nació junto con la industria farmacéutica tal cual la conocemos hoy, si yo lo puedo atacar con un medicamento o puedo impedir su reproducción, entonces puedo curar la enfermedad. La medicina moderna que conocemos hoy se basa en esto, y ahora, con la pandemia que estamos viviendo, lo hemos visto, es decir, ¿qué es lo que hacemos? Desinfectamos con alcohol, intentamos matar o destruir los gérmenes, en este caso el de un virus, pero cualquier otro, bacterias, virus, estamos continuamente limpiando y desinfectando, si la bacteria la tengo yo, vamos a utilizar antibióticos, y como consecuencia del uso extremo de antibióticos, se han desarrollado ciertos patógenos o ciertas bacterias que son resistentes a los antibióticos y que son supergérmenes, esos supergérmenes ahora ya se predice que para el 2050 matarán más personas que el propio cáncer, habrá más gente que morirá por esas infecciones resistentes a los antibióticos que por el propio cáncer. La teoría del terreno aboga por lo contrario, estos gérmenes se van a comportar de una manera o de otra en función de cómo estemos nosotros, y eso es algo que sí que nos permite tener el control. Pero algunos que dirán, bueno, pues si nosotros ya tenemos esos gérmenes, ya tenemos esos virus, ¿qué es lo que hace que en un momento dado se vuelvan locos, por decirlo así, y ataquen nuestro propio cuerpo o fomenten esa enfermedad? ¿Y por qué es que hay ciertos contextos, como por ejemplo un hospital, donde hay bacterias resistentes a los antibióticos que pueden infectar, por ejemplo, en un quirófano a un enfermo y causarle la muerte? Vale. Eso iría en contra de la teoría del terreno, porque la bacteria está en el quirófano, no está dentro del propio cuerpo de la persona y lo puedes equilibrar. Bien, pues aquí es donde entra lo que yo quiero compartir hoy, es decir, yo creo que no es ni la una ni la otra que hay un terreno común en medio que explica todo lo que está pasando, lo que nos está pasando hoy en día con la pandemia del coronavirus y lo que nos pasa en el día a día con las enfermedades. Vale. Como vemos aquí hay un ejemplo que es la teoría de gérmenes y la teoría del terreno. En la teoría de gérmenes lo que haríamos es este pez que está en una pecera con el agua sucia, es decir, el pez que está enfermo, lo que haríamos sería vacunar al pez. Vamos a vacunar al pez para que no se muera. Mientras que la teoría del terreno lo que dice es limpiemos la pecera y no habrá enfermedad. Y ese limpiar la pecera no es necesariamente matar los gérmenes, sino tener un entorno limpio. No es ni la una ni la otra, es una combinación de las dos. Y eso es lo que yo quiero explicar. Especialmente hablando de los virus. Cuando, y lo planteo de la siguiente manera, en tiempos en el reinado del rey Sol en Francia, en Versalles, Luis XIV, había uno de los problemas, que normalmente esto no se cuenta en las películas, no se ve y no se cuenta en la historia, había un problema de higiene, un verdadero problema de higiene. La mayoría de la gente no se lavaba nunca, nunca en toda su vida, algunos una vez en la vida. Pero bueno, en los palacios, el verdadero problema era las infecciones por la cantidad de desechos humanos, porque hacían sus necesidades en cualquier esquina, en las distintas habitaciones, y eso propiciaba enfermedades que al final eran contagiosas, que la gente se moría y la esperanza de vida era muy corta. Después, más adelante, cuando se fue, cuando se introdujo el agua corriente, las alcantarillas, etc., la limpieza, muchas de estas enfermedades infecciosas acabaron desapareciendo. Bien, en esos tiempos tenían dos problemas, uno, el mal olor, y dos, los piojos. Imagínate que ese es el problema que tenemos nosotros hoy. Básicamente, tenemos dos formas de resolverlo. ¿Cómo lo resolvían entonces? Al mal olor, inventaron el perfume con alcohol y aceites esenciales o extraído de distintas plantas, yo puedo perfumarme para enmascarar ese mal olor, y para los piojos que tenían en la cabeza, pues usaban pelucas. Y esa era la solución. Eso es abordar el síntoma. O podemos arreglar el terreno. Si yo tengo un problema, el mal olor, lo que necesitaré es lavarme. Me puedo perfumar después, pero el problema, si lo abordo en la raíz, en la raíz me lavaré, y abordaré ese parásito que tengo, que son los piojos que tengo en la cabeza, eliminándolo. Si yo voy a la raíz del problema, si arreglo el terreno, se resuelve el problema, y eso es lo que hacemos hoy. Bueno, pues a nivel médico es exactamente lo mismo. Voy a hablar de algo que es muy importante, que son los exosomos. Algunos de nosotros habríamos oído hablar de ello. Cuando una célula está estresada en el cuerpo humano, emite unas vesículas, que son unas proteínas, que tienen, muchas de ellas, información genética dentro. Cuando tú miras al microscopio electrónico, una de estas vesículas que son muy pequeñitas, mucho más pequeñas que una célula, necesitamos un microscopio electrónico para poder verlo, cuando tú miras esa vesícula al microscopio electrónico, tiene exactamente, como vemos en esta imagen, la misma forma que un virus. Que un coronavirus tiene espículas, exactamente igual, y dentro tiene código genético. Puede ser una cadena de ADN o puede ser una cadena de ácido ribonucleico mensajero. Es decir, información genética que va a codificar una proteína. Vale. La pregunta es, ¿por qué una célula estresada emite exosomas? ¿Y esos exosomas qué función desempeñan? Bueno, esto es algo que ahora ya cada vez se conoce más. Esa información que va dentro de esa pequeña bolsita o saquito se traslada a las distintas células del cuerpo. Es la manera que tiene una célula en un punto del cuerpo de comunicarse con el resto del cuerpo emitiendo exosomas. Esos exosomas llegan a cualquier otra célula y a través de esa espícula que vemos en esa imagen en amarillo se vincula a un receptor como los receptores AC2 que utiliza el virus, el coronavirus que todos conocemos. Entra dentro de la célula ese material genético y ese material genético lleva información. Vale. Esa información le está, es la manera que tiene una célula que está estresada de comunicarse con otra célula que está sana, le está advirtiendo de algo que está ocurriendo dentro del propio cuerpo. Ese estrés al que se ven sometidas las células es lo que dice la teoría del terreno puede ser de muchas maneras. Aquí siempre me gusta poner un ejemplo que a mí me pasaba con la gente con la que trabajaba mis clientes en las empresas, directivos. Seguramente cuando tenéis cierre y estáis trabajando mucho durante la semana durmiendo muy poco yendo a casa tarde cuando llega el fin de semana es lo que suele pasar. Y todos me decían pues cuando llega el fin de semana te pones enfermo. Nunca te pones enfermo en tres semanas, siempre el fin de semana. Vale, cuando llega el fin de semana lo que está haciendo tu cuerpo es emitir exosomas. Esos exosomas se comunican con el resto de células, las células están estresadas y tu cuerpo lo que va a hacer es desintoxicar. En ese proceso de desintoxicación vas a notar debilidad, puedes tener descomposición, es decir, diarrea, que es donde vas a eliminar, mucosidad, lo que están haciendo tus células es eliminar esa toxicidad. Ese estrés. Y da igual que el estrés sea emocional, que el estrés sea físico, que sea una intoxicación porque has estado expuesto a productos químicos, tu cuerpo va a intentar limpiar eso. Y eso lo limpia a través de exosomas. Si mirásemos en un microscopio electrónico lo que emiten esas células veríamos una fotografía o una célula con un montón de virus vinculados alrededor. Exactamente igual porque no hay ninguna diferencia estructural entre un exosoma y un coronavirus. y entonces los virus salen de dentro o vienen de fuera. Y la respuesta en mi opinión es la dos. Si mi célula está estresada va a emitir exosomas. Os pongo otro ejemplo. Imagínate que tú pasas el día con alguien que está pasándolo mal, que ha tenido distintas circunstancias en su vida complejas y esa persona está muy angustiada. Cuando tú llevas dos o tres horas con esa persona ¿cómo te sientes tú físicamente? Probablemente empiezas a sentir lo que está sintiendo esa persona y te vas a físicamente te puedes encontrar hasta mal. O si has pasado el día con una persona que está enferma de gripe o que está o simplemente que está con un proceso donde tiene debilidad algo de fiebre si tú pasas mucho tiempo con esa persona y hay un contacto físico cercano es probable que al día siguiente dices ya me ha pegado el resfriado. Vale. Lo que ha ocurrido es que los exosomas de las células estresadas de esa persona que está desintoxicando han llegado a tus propias células han entrado en tus propias células y se han comunicado con ellas. Es tan sencillo como eso. Y tus células que les llega una información de que hay una situación de estrés van a liberar exosomas y van a desintoxicar. Vas a entrar en el proceso de desintoxicación quizá más leve que la otra persona con la que has estado pero también va a desintoxicar. ¿Qué ocurre cuando por el contrario pasamos tiempo con una persona que está muy animada que tiene una perspectiva muy positiva de la vida? Tú pasas tiempo con esa persona y dices que te da gusto me encuentro mejor. Te ayuda a sentirte mejor. ¿Por qué? Porque los exosomas de esa persona la información que llevan es una información que es positiva y que se está comunicando contigo en tiempo real y modificando la expresión genética de tus propias células. Así es como se comunican todos los seres vivos. Entonces estos exosomas podemos confundirlos con virus y no es un virus es la información de la propia célula que está desintoxicando. Pero también es verdad que cuando en el entorno hay una agresión o un cambio del ecosistema por ejemplo en invierno cuando hay mucha más contaminación en las ciudades es verdad que es más fácil enfermarse y también se sabe ya que el entorno el ecosistema la propia naturaleza libera virus que no es otra cosa que información genética que lo que va a hacer es intentar equilibrar ese desequilibrio que hay en el ecosistema. Y esto se entiende muy bien con este aparato que tenemos aquí los teléfonos inteligentes. Un teléfono inteligente es un hardware es decir es un aparato electrónico que funciona con información y esa información es el software las aplicaciones las apps o los programas que llegan. Todos los que tenemos este aparato sabemos que periódicamente las distintas aplicaciones gratuitas o de pago te van a mandar actualizaciones. ¿Sí? Todos hemos actualizado nuestro teléfono en algún momento las distintas aplicaciones. Esa actualización es software. Esa actualización cuando te llega si tu móvil ya es antiguo es probable que no lo puedas actualizar y si no lo puedes actualizar ¿qué le ocurre a tu móvil? Literalmente está muerto. Así de sencillo. A los seres humanos y a cualquier ser vivo le pasa exactamente lo mismo. Cuando hay un cambio en el ecosistema la propia naturaleza emite ese virus esa información genética que cumple un solo propósito que es equilibrar ese desequilibrio en el ecosistema y tiene una función adaptativa que nos podamos adaptar a ese cambio que se ha dado. Por eso las gripes generalmente ocurren en invierno cuando hay mucha más contaminación porque los árboles no están haciendo la función de la fotosíntesis las hojas se han caído sobre todo en el hemisferio norte. Ese es el momento en que vamos a desintoxicar y que nos vamos a sentir enfermos. Vale, pues ese virus lo único que está haciendo es que tú te adaptes es decir es como si llegases software a tu cuerpo y tus células lo integrarán integrarán esa información y cambiará su expresión genética para poder adaptarse a ese cambio del ecosistema. A mayor el cambio más intensa es la información que nos llega de ese virus. Pero ese virus no es nuestro enemigo al contrario es nuestro amigo y esto ya hoy está científicamente demostrado. Dentro de nuestro propio código genético un porcentaje elevado casi hasta un 12% de nuestros genes se los debemos a los retrovirus como el del VIH. De hecho esos retrovirus son los responsables de que nos podamos reproducir en el proceso reproductivo utilicemos la placenta todos los mamíferos. Esa placenta el código genético para la formación de la placenta es que un retrovirus cuando lo hemos integrado en el proceso de evolución es cuando hemos podido ser realmente mamíferos y reproducirnos como nos reproducimos. Sin los virus estaríamos muertos tenemos más virus que bacterias en nuestro cuerpo y tenemos más bacterias muchas más bacterias que células 10 a 1 por cada célula en tu cuerpo tienes al menos 10 bacterias. Vale. Y esta información que nos va comunicando depende como nos enfermemos nos enfermamos más o nos enfermamos menos nos adaptamos mejor o peor en función de qué tipo de móvil tengamos de cómo esté nuestro hardware de cómo esté nuestro terreno. Entonces es verdad que hay virus que vienen de fuera es verdad que hay exosomas que compartimos con las personas y con otras especies la gente que tiene perro está más sana y tiene una flora intestinal más diversa que la gente que no nos tiene. Los perros nos ayudan a estar salvos. Una persona que ha crecido en una granja va a tener una flora intestinal mucho más diversa que una persona que ha crecido en la ciudad. La pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros para que cuando nos llegue cualquier virus coronavirus o el que sea da igual o una gripe cuando llegue la época de la gripe integremos esa información y no nos dañe mejorar el terreno? Y para esto vamos a hablar de unas cuantas claves que son sencillas y que todos podemos hacer y esta es la clave. Primero necesitamos estar en equilibrio. Ese equilibrio es en todos los sentidos en todos los sentidos nuestro sistema inmunológico necesita estar equilibrado nuestro pH necesita estar equilibrado es decir hay un montón de sistemas dentro del cuerpo el sistema endocannabinoide de todo esto podemos hablar más en detalle que necesita estar equilibrado. La pregunta es ¿cómo hago para equilibrar? Bueno muy importante para que nuestro sistema inmunológico funcione que nuestra dieta sea una dieta anti-inflamatoria y aquí tenemos algunos de esos elementos que nos van a ayudar que si incorporamos en nuestra alimentación van a reducir los procesos inflamatorios y los procesos inflamatorios en el cuerpo están detrás de todas las enfermedades crónicas y es lo que impide que cuando nos llegue esa información vía exosoma o vía virus que nuestras células se puedan adaptar la puedan integrar. Aquí tenemos alimentos como la cúrcuma como la cúrcuma el jengibre el chucrut que son alimentos probióticos el pescado azul rico en omega 3 y el omega 3 es antiinflamatorio tenemos distintos tipos de semillas distintos tipos de hierbas o especias como el comino como romero tomillo tenemos el aceite de oliva que también es antiinflamatorio tenemos las distintas hortalizas de la familia de las cebollas los ajos los puerros etc. el aceite de coco también es altamente antiinflamatorio el vinagre de sidra y si hablamos de carne por ejemplo hay mucha gente que piensa que la carne en sí es mala no si la carne ha sido alimentada el animal ha sido alimentado con pasta o los huevos por ejemplo son de gallinas que se han alimentado libremente esto es totalmente antiinflamatorio el porcentaje de omega 3 omega 6 en la grasa de ese animal es el ideal para la salud si hacemos una dieta antiinflamatoria vamos y eso es sencillo lo podemos manejar si eliminamos todos los alimentos procesados colorantes conservantes etc. harinas refinadas todo lo que está refinado todo lo que está procesado si procuramos eliminar eso de nuestra dieta nuestra dieta será más antiinflamatoria y nos seremos propensos cuidaremos el terreno y nos seremos propensos de hacer falta es importante tener un microbioma diverso para tener un microbioma diverso para tener una flora intestinal rica y diversa lo que necesitamos es exponernos no aislarnos si yo continuamente estoy limpiando el terreno donde estoy estoy limpiando la casa estoy limpiando y desinfectando no voy a estar expuesto a esas bacterias que son las que van a mantener esa biodiversidad en mi intestino ya se sabe que cuando estamos continuamente limpiando vamos a desarrollar unas alergias podemos desarrollar asma y algunas otras enfermedades autoinmunes de lo que yo entiendo porque tengo varias es verdad que se necesita cierta limpieza pero si nos pasamos si no hay un equilibrio al final vamos a acabar destruyendo nuestra flora intestinal hay que salir al campo hay que comer alimentos fermentados por ejemplo quesos curados los quesos curados tienen microorganismos que van a ayudar a alimentar nuestra flora intestinal alimentos como el tofu como perdón como el miso como el tempeh como kombucha chucrut kimchi todos estos alimentos que son fermentados verduras fermentadas encurtidos de toda la vida que no estén pasteurizados tienen esas bacterias que van a alimentar nuestra flora intestinal porque le van a comunicar información relevante es importante asegurarnos que no tenemos permeabilidad intestinal y hay distintas herramientas que nos van a ayudar a evitar esa permeabilidad intestinal como por ejemplo la gestión del estrés vivimos en un entorno de mucho estrés hay distintas cosas que podemos hacer una de las más importantes es tener una actitud mucho más positiva arrancar el día yo siempre recomiendo arrancar el día dando gracias por tres cosas si yo empiezo mi día pensando en aquellas cosas por las que puedo estar agradecido y se me ocurren tres y ese es mi comienzo si lo hago así seguramente mi día va a ir mucho mejor y mi sistema inmunológico me lo va a agradecer no voy a tener permeabilidad intestinal y eso me va a permitir enfrentarme a la vida de una manera mucho mejor reduciremos el estrés con distintas cosas como por ejemplo yoga la meditación la oración para aquellos que somos creyentes el contacto con los demás salir al campo ponernos al sol hacer ejercicio todo esto nos ayuda a reducir el estrés reír la risa carcajadas fortalece tu sistema inmunológico en tiempo real en un 40% esto está totalmente demostrado hay que reír abrazar a la gente cercana yo sé que ahora mismo esto nos da mucho miedo pero al contrario el abrazo nos va a ayudar a fortalecer también en tiempo real nuestro sistema inmunológico todo esto son cosas que podemos hacer es importante desintoxicar porque si nuestro terreno está intoxicado estamos expuestos a productos químicos en los productos de aseo personal en los productos de limpieza con lo que lavamos con lo que cocinamos que libera metales pesados los químicos a los que estamos expuestos que son inevitables sobre todo si vivimos en una ciudad es importante quizá filtrar ese aire por lo menos cuando estamos en casa la exposición que tenemos a campos electromagnéticos y ondas electromagnéticas por la telefonía móvil y esto es inevitable esto está aquí está aquí para quedarse va a estar con nosotros todo lo que podamos hacer para reducir ese estrés que nuestro cuerpo sufre por toxicidad eso nos va a ayudar a estar mucho más limpios y que nuestro terreno esté menos estresado y esos virus esas bacterias tanto si son nuestros como si nos vienen de fuera me da exactamente igual no nos afecten no nos enfermen y todos conocemos ejemplos de personas que han estado en la misma casa incluso ahora con la pandemia que hemos tenido que una persona se ha enfermado ha tenido síntomas y el resto de familiares ni siquiera han dado positivo y no se han enfermado y eso por qué ocurre pues eso depende del terreno eso sí lo podemos abordar podemos descansar cuando nosotros descansamos nuestro cuerpo se repara nuestro sistema inmunológico se fortalece fabricamos más y mejores células del sistema inmunológico fundamental también ese descanso necesita ser profundo necesitamos dormir esas siete horas no cenar justo antes de acostarnos no estar con pantallas justo antes de acostarnos porque nos impiden producir melatonina las dos o tres horas antes apagar los dispositivos móviles apagar la tele o utilizar unas gafas que filtren esa luz azul cenar al menos dos horas antes de acostarte no a última hora y luego por la mañana cuando nos levantemos ponernos al sol que nos dé el sol que nos dé la luz porque eso es lo que hace resetear nuestro ritmo circalear es importante el ayuno el ayuno permite que tu cuerpo descanse que esa fábrica pare máquinas y puedas reparar máquinas fíjate si es clave esto y en ese ayuno se produce algo que ya científicamente demostrado de hecho es por el premio Nobel en el 2017 japonés que entra el cuerpo en un proceso de autofagia y mitofagia identifica todo lo que está dañado y lo recicla nuestro cuerpo recicla es fabuloso está perfectamente diseñado pero si no paramos si no para si toda la energía que tiene el cuerpo la está utilizando para comer y para procesar esos alimentos entonces no tiene tiempo ni energía para reparar para parar máquinas paremos máquinas no hace falta hacer ayunos de 5 días podemos comer en una ventana horaria hay distintos tipos de ayunos y de esto podemos hablar más en detalle es importante que no estemos todo el día sentados estar sentados más de 3 horas al día equivale a fumarse un paquete de tabaco a nivel salud eso es cuánto daña tu terreno y nosotros podemos cuidar el terreno entonces dices pero yo trabajo 8 horas sentado al día hay una cosa que todos podemos hacer que es tomar un descanso cada hora y en 5 minutos subir, bajar escaleras dar una vuelta a la manzana ve andando al trabajo haz ejercicio actividad física y el ejercicio no necesita ser varias horas en el gimnasio todos los días puede ser 10 minutos antes de salir de casa en ayunas y a la hora de suplementar hay ciertas cosas que nos van a ayudar ¿por qué? porque hay ciertos nutrientes que no tenemos en abundancia que la alimentación ya no nos trae sobre todo las verduras porque el terreno cada vez está más desprovisto de estos nutrientes como por ejemplo el magnesio o como por ejemplo el zinc en invierno es especialmente importante porque nuestro cuerpo tiende ahora en esta época que estamos en primavera tiende a desintoxicar y tiende a desintoxicar y por eso podemos en algunos momentos tener fiebre o encontrarnos físicamente mal porque nuestro cuerpo se está desintoxicando hemos pensado que la fiebre es una patología la fiebre no es una patología es un recurso del cuerpo para actualizarse para equilibrar el ecosistema interno no es nuestro enemigo en realidad es nuestro amigo salvo que sea muy muy elevada pero si no es muy elevada de hecho está demostrado que la fiebre tener episodios febriles una vez al año o una vez cada dos o tres años nos protege de cualquier tipo de cáncer que la gente que nunca tiene fiebre tiene aproximadamente cuatro veces más probabilidades de desarrollar cualquier tipo de cáncer no está tan protegido de hecho también se ha demostrado que hay ciertos virus que nos protegen de distintos tipos de cáncer como por ejemplo el herpes labial que alguna nos sale en la familia de los herpes son virus que habitan en nosotros literalmente hay personas que los tienen y hay personas que no hay personas que nunca les sale un herpes labial porque su terreno está equilibrado ¿cuándo nos sale el herpes? nos sale cuando hemos estado muy estresados generalmente ¿por qué? nuestro sistema inmunológico se debilita y el herpes aprovecha que es un virus aprovecha para proliferar ¿qué cosas podemos suplementar? bueno solemos tener en España a pesar de la cantidad de la obesidad que tenemos deficiencia de vitamina D hay algunos flavonoides que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico como por ejemplo el resveratrol que está en las uvas en la piel y en los granos de la uva sobre todo las uvas tintas tenemos la quercetina que es otro flavonoide que también nos ayuda la quercetina curiosamente ahora que estamos hablando del coronavirus abre las vías del zinc en la membrana celular el zinc entra y es el zinc dentro de la membrana dentro de la célula el que impide la reproducción y proliferación del virus y nos ayuda a integrar ese virus esa información genética más rápido sin enfermarnos si tenemos deficiencia de zinc si no nos ponemos al sol si nos falta flavonoides porque hacemos una alimentación sin verduras por ejemplo o excesivamente cocinadas ya están muertos todos esos nutrientes es más fácil que nos enfermemos cuando llega esta época del año se acaba de publicar un estudio recientemente que dice que aquellas personas que tienen obesidad tienen mucho más riesgo de padecer de una manera grave una infección por coronavirus ¿qué es lo que está diciendo ese estudio? que cómo está en nuestro terreno es importante y ahí todos podemos hacer algo tú puedes cuidar el terreno puedes asegurarte que cuando te llegue cualquier virus o esa información genética tu cuerpo lo va a actualizar tu cuerpo se va o tu ecosistema lo que va a hacer es actualizarse y prepararte para poder sobrevivir a eso de una manera sana y saludable y da igual la edad que tengamos siempre podemos cambiar nuestros años y y y y y y y y y